Si quieres mirar como vamos a realizar un maquillaje super rapidisimo con este Con esta hermosa paletita de solo para empoderadas Vamos a estar utilizando esta tonalidad naranja de la paleta Quiero que miren que la paleta no tira polito ni tampoco tiene caída Entonces comenzamos aplicándola, solo vamos a utilizar esta brochita No voy a estar utilizando ninguna otra Después de que usamos este color vamos a pasar con este color que este es mi color favorito Lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí Lo vamos a deslizar hacia la parte de adentro Como se dan cuenta tampoco tiene caída La paleta la consigue C9000 Rosas Beauty Shop Y esta super económica por 5 dólares Después de que difuminamos este color vamos a seguir con solo para empoderadas Que la paleta no tiene nada de caída Esta chiquita cabe en tu bolsillo Y realmente pues no necesitas otra paleta Con esta paleta puedes hacerte muchos luzes Como se pueden dar cuenta las sombras se difuminan super bien En esta parte aquí tenemos el primer color naranjita Después el color oscuro y aquí encima el otro color naranja Que estuve tomando Lo difuminamos bien Volvemos con empoderadas En esta ocasión vamos a estar utilizando el dedo Y me voy a ir con esta sombra laminada Que está en esta parte de aquí Que es una sombra super bonito el tono Y este venimos y lo vamos a estar aplicando en esta parte de aquí Si con tu dedo para que brille más hermoso Cuando la aplicas con un dedo Las sombras laminadas Sacas todo el potencial de la sombra Después con una brochita así planita Vas a tomar esta tonalidad cafecita Que está en esta parte de aquí Es que este color está como que morado oscuro Y vamos a estar aplicando en esta parte de aquí De las pestañitas de abajo Si miro para acá porque acá está mi espejo Entonces solamente quiero hacer un buen acercamiento Con la misma brochita sin limpiarla Vamos a tomar este color que está en esta parte de aquí Esta es una sombra laminada Y este vamos a aplicarla en esta parte de aquí Ya después que tenemos eso Vamos a enchinar la pestaña Poner un poco de rímel Y voy a estar utilizando estas hermosas pestañas De la tienda de Aliexpress Te cuesta uno y algo Vamos a estar aplicando la pestaña postiza Tú ponte la pestaña como a ti te guste Si la quieres omitir también se mira bien Ya nada más con un poco de rímel Yo se voy a estar aplicando Muchas personas sienten muy exageradas las pestañas Pero la pestaña le da un boom al maquillaje Ya me apliqué la pestaña La verdad se mira súper hermosa El serum que tú tengas No importa voy a tomar muy poquitito Y lo voy a estar aplicando en mis labios Y no voy a estar poniendo un labial como tal Sino que voy a estar utilizando las sombras Las mismas sombras de la paleta de solo para empoderadas Y no sé por qué Pero a mí se me antoja poner este color Que está en esta parte de aquí como labial Es una sombra laminada La voy a tomar con la brochita Y miren qué bonito Y como se pueden dar cuenta Y pues así es como termina mi look Me puse un poquito de iluminador La verdad el glow le da otro boom al maquillaje Recuerda que si tú quieres conseguir Esta hermosa paletita de 12 sombras La consigues en 9000 Rosas Beauty Shop No me ha secado los labios de labial O la sombra te lo puedes lamber Y los dientes no se te van a marcar La verdad me super encantó Si tú la quieres conseguir 5 dólares Contáctala por Instagram, Facebook, Youtube O Tik Tok Su nickname ahí se llama 9000 Rosas Beauty Shop Y te voy a dejar etiquetado en el link En el primer comentario No te olvides de suscribirte a comentar Y a compartir Y gracias por ver este hermoso maquillaje Y gracias por ver este hermoso maquillaje